Con las manos llenas de dudas, así fue la primera vez Con el alma en media desnuda, así fue la primera vez Con el corazón en la mano abierto de rempa Para que puedas pasar y ser asada Como el asada Sé que son granas palabras Si es preciso yo darías a la vida Por estar un solo instante contigo ¿Qué no nos podemos hacer cuando se trata de dos? Nada bien como es Y si no te desafían a jugar el final Y en ese día, en ese corazón Y será, será Como es, será Y será, será Y como es, será ¿Qué no nos podemos hacer cuando se trata de dos? ¿Qué no nos podemos hacer? ¿Qué no nos podemos hacer cuando se trata de dos? ¿Qué no nos podemos hacer? No nos podemos hacer una tática contigo Gracias.